En Tailandia hoy continúan las celebraciones conmemorativas de la coronación del rey Maja Bajira Longkorn. Está previsto que este domingo el nuevo monarca otorgue los títulos nobiliarios en la sala del trono del palacio de Amarindra Vinichaya en Bangkok. Por la tarde, una procesión de 7 kilómetros recorrerá las calles de la capital, tiempo durante el cual se realizarán las tradicionales visitas a los templos. Un elevado número de espectadores ataviados con camisetas amarillas como muestra de apoyo al nuevo monarca participarán en dicha procesión. El lunes, tercer día de celebraciones, está previsto que el nuevo rey haga acto de presencia en el balcón de la sala del trono del palacio de Sutai Sawamprasat, donde recibirá al personal del palacio y del gobierno del país.